En el módulo 1, ¿qué es un libro digital abierto? Veremos justamente qué es un libro digital, cuáles son sus diferentes tipos, cómo se relacionan con las licencias Creative Commons para que sean abiertos y exploraremos la plataforma GeoGebra, donde crearás tu libro digital abierto. Bienvenido al primer módulo del taller Creando mi libro digital, en el cual abordaremos algunos temas sobre los distintos tipos de libros electrónicos, por qué estamos apuntando a los libros digitales abiertos y crearás tu perfil para poder crear tu primer libro digital abierto. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es explorar en la enciclopedia libre, en Wikipedia, qué es un libro digital. Entonces, nos vamos a el sitio web de Wikipedia, wikipedia.org, y en su buscador ponemos libro electrónico. Ahí ya nos apareció. Le damos clic. Y vamos a leer brevemente de qué se trata un libro electrónico, como aparece aquí en Wikipedia. Entonces, dice que un libro electrónico, libro digital o ciberlibro, ciberlibro, perdón, es la versión o evolución electrónico digital de un libro, es decir, de un libro impreso. Es su símil digital, ¿cierto?, de los libros que usualmente tenemos en nuestra casa, en las bibliotecas de nuestra ciudad o de nuestras escuelas. Entonces, un aspecto muy importante es diferenciar, ¿cierto?, el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura, que es el lector de libros electrónicos OIL y READER, ¿cierto?, en su versión en inglés. Es decir, esto que tenemos acá, por ejemplo, es un lector de libros electrónicos, y los archivos que nosotros vayamos a cargar en este aparato van a ser nuestros libros digitales. Entonces, lo que vamos a crear en este taller van a ser justamente los archivos que vamos a poder cargar, por ejemplo, en una tableta o en un computador, etcétera, etcétera. Otro tema también bastante interesante respecto de los libros digitales son sus tipos de formatos. Todos estos formatos que están acá son los más populares y, nuevamente, son archivos, ¿cierto?, que tienen distintos formatos. El primero de ellos es el formato PDF y ese formato es bastante generalizado, se usa en muchos ámbitos y tiene la particularidad de que en todas las computadoras, en todos los dispositivos se puede leer, esto es muy popular, pero es un formato digital rígido. Es muy difícil poder editar ese formato, por lo tanto, no es muy recomendable cuando queremos tener un diseño flexible o estar constantemente editando nuestro libro. Luego tenemos el EPUB, que dice ahí que está basado en el estándar libre promovido por el International Digital Publishing Forum y actualizado a partir del antiguo formato Open E-Book, llamado el OPF. Y ha sido adoptado por empresas como Google y Apple, aunque es incompatible con Kindle. La foto que estaba ahí arriba, por ejemplo, era un lector electrónico, ¿cierto?, de marca Kindle, que esos únicamente lo que hacen es leer libros electrónicos, este tipo de formatos. Pero ya acabamos de ver que este formato EPUB no lo lee. A continuación tenemos el MOVI, ¿cierto?, que fue creado inicialmente por el lector MOVI Pocket Reader, o .MOVI, y fue adquirido por Amazon como base para desarrollar el formato AZW de los lectores electrónicos Kindle. Entonces ya ahí nos damos cuenta que también dependiendo del lector que tengas, va a ser el tipo de formatos y no vas a poder leer todos los libros electrónicos o libros digitales. Luego tenemos el formato TXT, que es el formato más sencillo de texto plano, que no admite estilo de textos ni imágenes, es decir, no puedes poner cursiva, no puedes poner negritas, no puedes alinear el texto, etcétera, etcétera. Entonces, este formato, a pesar de que aparece acá como uno de los formatos de los libros electrónicos o libros digitales, en realidad es utilizado para otro tipo de ámbitos en el mundo de la informática. Y el último formato es el HTML, que quizá lo conoces porque es el lenguaje que se utiliza para crear las páginas web. Entonces, ese formato también se utiliza para crear libros digitales. Entonces, aquí dice la descripción, el conocido lenguaje de marcado para la construcción de páginas web sirve también para la visualización de libros digitales. Y justamente en este taller vamos a utilizar este último formato, dado que, en primer lugar, todos los computadores tienen un navegador, por ejemplo Firefox, el navegador libre, y en todos los computadores, como todos tienen un navegador, puedes abrir un archivo HTML, estando conectado a Internet o no estando conectado a Internet. Además, el formato es muy flexible. Entonces, por ejemplo, si cambian las dimensiones de la pantalla, de la ventana, perdón, del navegador, el texto se reacomoda, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a utilizar este formato. Sin embargo, no vamos a programar o no vamos a escribir en HTML, sino que vamos a usar un ambiente para crear libros digitales, que es modular, donde nosotros vamos a poner la información y no vamos a necesitar pasar por el código HTML. ¡Gracias!